Oigan, pues se los dijimos y ya está con nosotros. ¡Adiós, bueno, hoy aquí en Sale el Sol! Porque este viernes se presentará el 90's Pop Tour, ¿la 29? ¿La fecha número 29? Es la fecha número 20, pero es 29 de septiembre, mañana. Ah, por eso digo que estoy muy bien. La 20, el 29. Es impresionante cómo empiezas con este concepto que todo el mundo decía, es que es mucho tiempo, son muchas horas, cómo lo va a lograr poner a todos de acuerdo y la gente se la pasa increíble. Es una locura, Joana. Bueno, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Bienvenido. Feliz, feliz, porque mañana es la arena número 20 y es un sueño que no calculamos, ¿no? Nunca pensamos que íbamos a llegar a ser 20 Arenas Ciudad de México con 25 mil personas cada una. Fuiste la pasada, la última estuviste ahí, ahí te pude saludar. Estuve, estuve. Y la gente, la gente, la pasamos todos increíble. Es una reunión generacional y la gente se la pasa increíble, los artistas se la pasan increíble. Y ha sido una bendición, ha sido una gira demasiado generosa por todos lados, ¿no? Para la gente, para los artistas, artistas que no estaban tan vigentes, artistas que estaban vigentes. Que no querían regresar incluso como Linda. Sí, que no, no, como, sí, bueno, sí, que no querían regresar a los escenarios como Linda, este, reencuentros increíbles y creo que ha sido algo increíble porque si bien la industria no estaba tal vez preparada para que regresara esta música, ¿por qué? Porque llegó la digitalización con toda la música urbana. El reggaetón. Con todo el reggaetón. Y todos los noventeros, ochenteros, setenteros, toda esta música, incluso algunos dos mileros, se estaban quedando como rezagados. Entonces ha sido algo bien, bien padre. Casi 500 mil personas han comprado un boleto para la Ciudad de México, ver ese concepto. Solamente en la Ciudad de México. Está padrísimo. 20 arenas, 25 mil personas y llevamos, el cálculo es arriba de 3 millones y medio de boletos vendidos con esta gira. Wow. Y es que es eso, ¿no? Que nunca es el mismo concierto, no hay un concierto igualito. El fin de semana pasado estuvieron en Las Vegas, en este fin de semana importantísimo donde está Alejandro Fernández, Luis Miguel, estuvo RBD. Gloria Trevi, RBD, Karin León, Ángeles Azules. Sí, sí, sí. Un fin de semana muy importante y por primera vez el Noventas Pop Tour y estuvo impresionante. Y esta vez, o sea, mañana va a ser la única ocasión donde hay 20 artistas. Regularmente son 7, 8, 9 artistas. Esta vez habrá 20 por ser la nena número 20. Eso está padrísimo. Sí, está increíble. A ver, está Ari, el integrante de OB7. Pero Ari, el jefe también. Entonces, ¿qué pasa ahorita que mencionas del concierto de Las Vegas cuando empiezan a pelear entre tus personajes, ¿no? Por el mensaje que envía Mariana, que si las JNS no alzan la pierna, que si no le echan ganas. Un Apio Quijano que dice, ay, yo no me subo con los GV5 porque soy leal a mi amigo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el Ari jefe que dice, párenle? La verdad es que no hay, o sea, en estos temas no hay un Ari jefe. Ok. Estos temas, pues todos ya estamos grandecitos y todos, pero al final del día creo que se está haciendo bien, ¿no? El tema del Apio me parece que lo hizo como él quería, como él lo sentía. Sin embargo, no hizo sentir mal a los GV5, platicó con ellos, les explicó y ellos le dijeron, si quieres, bienvenido y si no, no pasa nada. Al final no pasa mucho si no está en la ventanita o ellos en la calle de las sirenas, cuando hay treinta y tantos artistas arriba del escenario, no pasa nada, ¿no? Cuarenta artistas, pues no, ni vamos a ver a mi Apio. Saludos, Apio. No, sí, sí lo van a ver. No, no, o sea, pero entre tantos. Ah, mira, está muy bien armado, ha habido ensayos generales hoy, ayer, antier, vienen muchos artistas que no han estado. Viene Noelia, viene Amistades Peligrosas de España, ella baila sola, que ya llegaron ayer en la noche, viene Alicia Villarreal, ¿quién más viene? ¿Quién? Faye regresa. Faye, claro. Mercurio, no, Mercurio está para Monterrey, el Círculo regresa. MDO está aquí también. Está buenísimo. Oye, ¿cómo van con el elevador? ¿Alicia Villarreal no rompe con el concepto? No, al revés, la tuvimos en Monterrey y se cayó la arena Monterrey en su momento. Alicia es una de estos artistas, muy pocos artistas regionales que hicieron el crossover al pop de alguna manera. Y bueno, Alicia canta lo que le pongas, donde la pongas y a la hora que la pongas, y aquí va a ser una locura. O sea, hay mucha gente que cree que esto va a durar seis horas. No, va a durar como cuatro horas y media, lo normal. La otra vez que fui duró como cuatro horas. Pero viste a la gente. Sí, ¿no? Una locura. Pero se te pasa de volada, porque es éxito tras éxito tras éxito. Y algo que tiene también... Aparte lo vamos a grabar. Otra vez vamos a grabar este DVD para tener todas estas canciones. Va a ser una locura. El escenario está impresionante. Sí. Pero a mí me pone nervioso el elevador, porque ya se nos han caído varios. Algunos, sí. ¿Cómo manejan eso? Pues ya saben. Que afortunadamente nadie ha salido muy lastimado. El más lastimado fue Beto Cuevas, con un par de costillas rotas aquella noche. Abel se ha caído, también se cayó el de MDO, María Caruna, Irán Castillo. Creo que ha habido algunos, Beliza de JNS, pero afortunadamente no ha pasado nada. Nada, hay que tener cuidado, porque no es que se pueda hacer mucho más. Oye, ¿y qué no te da como entre coraje y nostalgia ver a todos esos grupos de tu misma generación? Que además tú le sacas la LAS y para pagarles, ¿y no está tu grupo? No, o sea, es que me da risa tu cara lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Yo creo que hay momentos para todo. Ahorita con 9-7 estamos terminando una gira, una gira que fue muy esperada, la de los 30 años, que justo termina ahorita el 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México. Que sí, eso sí fue inesperado para mí, pensé que no iba a volver a suceder, pero qué bueno que va a suceder ahí, porque es un recinto que a mí personalmente me vuelve loco, me encanta. Es un divino lugar. Y en este momento, pues, no está planeado, ni platicado, ni pensado. Con la única que lo platicé en algún momento fue con Erika, porque ella me dijo, es que yo estuve dando a luz las últimas fechas del 90's Pop Tour y no me pude subir. Algún día me tienes que invitar, y le dije, güera, ese escenario es tan tuyo como mío, como cualquier otro noventero. Pero en este momento, no, y la verdad es que hubiera estado padre, por supuesto. Como hubiera estado padre también que estuviera Mercurio y no se pudo, ahora está Faye de regreso, Lidzi que se había ido y regresado. El 90's Pop Tour es un escenario y es una plataforma para todos los noventeros que quieran y puedan subir. Si aquí no hay restricciones para nadie. Tú te puedes subir, ¿no? Claro, yo ya me subí hace poquito con Ana Torroja, con los Magneto cuando Tono se enfermó, con los Cabá cuando el Apio estaba dentro de la casa de los famosos. Yo me sé prácticamente todas las coreografías. O sea, igual y este viernes te subes, Boroboy. A esta hora, que son las 10 de la mañana, no está planeado, pero bueno, todo puede pasar. Oye, estás ya cerrando lo que es OV7, están ya por decirle ahora sí adiós al público. ¿Cómo cierran ustedes? ¿Cómo lograron limar las perezas? Porque fue muy público las diferencias que tuvieron, ¿no? Sí, bueno, las diferencias no fueron tan públicas, creo que fueron más como habladurías acerca de esas diferencias. La realidad es que yo, yo personalmente no he dicho nada en estos cuatro años, entonces no se sabe la realidad. ¿Quieres decir algo? No. Ah, ok. No, 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 yo nada más. Pero hay mucha gente que se acuerda de ese video con Mariana y con Lidia y tú como con un rostro muy enojado, que parecía que estaban, ¿no?, diciendo que no pasaba nada, pero que no era, o sea, digamos que corporalmente todo el mundo decía, no, sí, sí está pasando algo. No, por supuesto que está pasando y pasó algo demasiado, demasiado, demasiado fuerte, de lo cual, como yo te lo platicé en algún momento, yo personalmente no puedo contar nada, firmé un contratito de confidencialidad y probablemente en algún futuro lo platique porque aparte creo que los fans se lo merecen porque se quedaron con historias justo cuando Bobo baja a OV7, el 90's Pop Tour. Sí. No fue que un día amanecimos y dijimos, vamos a bajar a OV7, no, sucedieron cosas previas. Hubo una bronca ahí. Hubo una bronca demasiado fuerte, por supuesto. Cerramos contentos, cerramos una gira contentos, me parece personalmente que tiene que haber estos espacios de repente para darte cuenta de muchas cosas, para extrañar, en el caso de que alguien extrañe, como en todas las relaciones. Y nosotros, yo creo que en lo individual estamos bien, llevamos 13 años al hilo, desde que volvimos, 2010, 2023, 13 años al hilo, trabajando mucho, la gira con OV7 y Cabal, la gira de los 90's Pop Tour, esta gira, esta última gira que estamos ahorita cruzando. Creo que hay, a mí me gusta, yo creo en los ciclos, a mí me gusta que empiecen, que terminen, que vuelvan a empezar, que vuelvan a terminar. Y creo que es lo sano y lo correcto. El tiempo se nos acaba, nomás recordarles, mañana es a las 9 de la noche. Sí, a las 8 y media, 9 de la noche. Oye, hablando de relaciones, tu relación va bien, tu relación matrimonial va bien, porque con tanto trabajo, pues ya no se sabe. Tengo un tiempo separado, de mutuo acuerdo, todo muy bien, la familia muy bien, somos la misma familia, viviendo en dos diferentes casas. Pero tú estás bien, estás separado. Arleta está bien, los niños también, yo estoy bien. Y siempre hablándonos con la neta y contentos con todo. A veces, como dices, esos ciclos permiten extrañar, iniciar, terminar, volver a iniciar y así, ¿no? Y de repente hay que moverse para ver dónde está uno. Y gracias por decir la neta. Siempre digo la neta y estoy contento de estar con ustedes y gracias por todo el apoyo en tantos años.